Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Preocupados están los empresarios y comerciantes de Buenaventura ante el posible traslado de los desechos sólidos hasta Yotoco. El sobrecosto de este traslado tendría que ser asumido en gran parte por los usuarios. Es por ello que ellos han hecho una propuesta a la alcaldía. Los comerciantes están preocupados por la situación de los residuos sólidos en Buenaventura, principalmente ante la posibilidad de trasladar la basura a Yotoco, teniendo los empresarios que asumir los sobrecostos para la disposición final de las basuras. Por eso proponen a la administración distrital que parte de los recursos por dividendos que recibirá la alcaldía de parte de la sociedad portuaria en los próximos días se utilicen para esta finalidad. Pero también surgió una idea de respetuosamente solicitarle o proponerle a la administración distrital que de los recursos que va a recibir por dividendos esta semana de la sociedad portuaria que dispusiese de esos recursos y en el cual pues de una gran cantidad que va a recibir el distrito y teniendo en cuenta que son recursos de libre destinación, por así decirlo, pues 600 millones, 650 millones podrían ser factibles de ser asumidos o destinados a este propósito. Dice que las basuras se están recogiendo pero aún la autoridad ambiental no autoriza arrojarlos en Córdoba. Hoy se están recogiendo los desechos sólidos en Buenaventura, pero el problema está en donde se está haciendo la disposición y es ahí donde el viceministerio nos ha manifestado que continúa esa problemática y que en cualquier momento se van a tomar decisiones si no se toman soluciones definitivas al menos por un tiempo que no superaría el mes de que estos residuos vayan a Yotoco mientras el distrito cumple con los requerimientos ante la CBC y ante el Ministerio de Vivienda y también el Viceministerio del Agua. La culminación de las obras del Vaso II sería la única forma de evitar los sobrecostos por los residuos enviados a Yotoco, pues se alargaría por casi otros dos años la vida útil del botadero a cielo abierto en Córdoba.